El Ayuntamiento retransmitirá en pantalla gigante la última cita del Mundial de MotoGP para apoyar a Jorge Martín. El Gran Premio Solidario de Barcelona en el que Martinator podría proclamarse campeón de la categoría reina. La cita será en la Plaza de la Constitución el sábado desde las 11 menos 10 de la mañana y el domingo desde las 10 menos cuarto. El piloto local depende de sí mismo ya que tiene 24 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado, el italiano Peco Banaya. Podría proclamarse campeón en la sprint del sábado consiguiendo el título de manera matemática si gana la prueba corta, independientemente del resultado de la carrera del domingo. La revancha en directo en San Sebastián de los Reyes gracias a Dazón, que ha facilitado la celebración del evento. Doble campeón contra aspirante al trono. Toca saber quién será el nuevo rey de MotoGP.